Hola, soy Julián y hoy vamos a ver un poco de esta nueva inteligencia artificial de Adobe que es Firefly. Vamos a verlo. Les muestro algunas imágenes que hice con esto, que era un capibara con armadura futurista, un hipopótamo maestro de jiu-jitsu, un robot en el medio de la jungla, una pantera mecánica en el medio de la jungla, ciencia ficción, un robot acompañado de un sapo, miniatura, súper detallado, un cocodrilo en una bola de nieve con un ambiente tóxico fluorescente, o sea, realmente son imágenes increíbles a nivel concept, me parece una locura. Bueno, acá estamos en la página de Adobe Firefly, así que vamos a darle en explorar Firefly y vamos a ir acá a text to image y vamos a ponerle generar. Con esto ya acá podemos escribir lo que nosotros queramos, por ejemplo, un robot misterioso camuflándose en la jungla. Vamos a darle en generar y acá a la derecha tenemos distintos filtros. Voy a poner que sea 16.9 y que en vez de ser arte, que sea foto. Creo que es un poco más realista y le da más el toque que estoy buscando. Hay otras opciones acá a la derecha de color, de luz, de composición, de si es un... distintos tipos de ángulo y demás, pero creo que así, wow, tiene imágenes totalmente realistas, me parece increíbles. Esto tranquilamente puede ser el póster de un videojuego o de lo que sea. Vamos a poner acá un pequeño robot acompañado de un sapo viendo la lluvia, cubriéndose con una hoja a ver qué es lo que nos aparece. Y claro, son imágenes totalmente realistas, o sea, es bastante bueno el resultado que está tirando. Le pongo sub like. Son imágenes que según lo que uno les va poniendo, va teniendo el resultado final. Algo que estuve viendo es que las imágenes no siempre son las mismas. Aunque pongamos dos veces el mismo prompt, nunca va a ser la misma imagen. Porque, por ejemplo, yo había hecho un video que no se filmó, donde tuve estas imágenes. Poniendo exactamente el mismo prompt, o sea, yo cambio el nombre y pongo el mismo prompt, no me está dando el mismo resultado. Vamos a poner el mismo prompt y no me da nunca la misma imagen. Puede ser bastante similar, pero no me da nunca la misma imagen. Igual sigue siendo algo súper, súper realista. Vamos a poner, por ejemplo, autofuturista con unas súper ruedas manejando rápido en el mar. A ver qué es lo que nos da. Con sol, ¿no? Obviamente. Y nos tira ese tipo de imágenes. Tranquilamente puede ser el póster de un nuevo videojuego, es un concept. Es algo increíble, realmente es increíble. Vamos a poner un portal a otro mundo en el medio de la jungla. Claro, perfectamente puede ser un póster de un videojuego o de lo que sea. Es algo totalmente increíble. Esto es Adobe Firefly. Es beta, pero está para hacer esto. Le pusimos que sea metal, bioluminiscente y 3D art. A ver qué nos hace con la misma escena. Bueno, claramente las posibilidades son infinitas de lo que podemos crear con esto. No hay nada, no hay nada. O sea, cada vez que pruebas algo va cambiando. Y es un flash tremendo estar escribiendo algo y que aparezcan imágenes de este estilo. Un Clianocero Rex comiendo papas. Bueno, acá estoy en el beta de Photoshop. Así que vamos a seleccionar esto. Vamos a poner relleno generativo. Y vamos a poner que termine la escena. Finish the scene. Bien, vamos a ponerle generar y en teoría tendría que completarnos de la mitad para arriba. Y podríamos seguir expandiendo el póster. Bien, lo completó como que te diría casi perfecto. Completada la escena hasta le borró la propia marca de agua que tenía Adobe. O sea, Adobe hackeando Adobe. Otra cosa que también tiene Adobe Firefly es lo mismo pero aplicado a texto. Vamos a ver por ejemplo Water Texture. Entonces nos va a aplicar una textura de agua a el texto que estemos creando. Es una locura. Esto tarda más mil años en hacerlo en Photoshop. Ture Texture. Es un flash tremendo esto. Así que el que no lo esté probando de algo se está perdiendo porque o es el futuro o algo realmente va a pasar. Pero bueno. Así que esto es lo que nos permite hacer el beta de Firefly. Hacer texto de imagen, hacer lo que es el relleno generativo, aplicar efectos y un montón de funcionalidades más que estaremos explorando y viendo. Bueno, me parece una locura todas las opciones que se pueden hacer y probar con estas herramientas. Así que veremos cómo sigue avanzando todo esto. Si te gustó el contenido del video, dale like, suscríbete y comenta que me ayuda un montón a seguir creciendo y a llegar a más personas. Nos vemos luego. Chau. Chau.